vamos jefe, rascita, esto no se puede hacer uno solo, les agradezco cada like, cada comentario que han dado gracias a ustedes, tenemos comida y bebida gratis y esto no se puede hacer solo, vino el compa Chevy desde Houston a acompañarnos DJ Kronos, que nos está dando la música hola, hola, hola va a poner, va a poner, jefe, como lo pueden seguir jefe, ahí en el, ¿está el feito? ah, si, como DJ Kronos, cuentes ok, ¿cuántos años de experiencia jefe, en el DJ? como unos 10 años usted si toca la paloma negra de Vicente Fernández o pura ranchera rascita, ven, síganme a este, a este, a compa Chevy no le siga pasando Mr. Chevy Chevy, en OnlyFans es que me puse las perlas de babo vámonos, señores y señores, se viene el equipo Cero Envidia organizado con el Pum Primo y Mr. Chevy Chevy este, como ya saben, tenemos trayectoria trabajando con el Pum Primo antes trabajaba con él, no me pagaba bien pero esperemos ganar el torneo para que ahora sí me pague bien, ¿verdad? porque ya es justo, me explotó por muchos años me siento ofendido, la verdad me quitó brillo, digo vamos con los uniformes, señores y señores ¿dónde está el equipo? ¿dónde está el equipo? aquí presente compadre igual, márcate a vosotros ya sí me voy esta se va a puro pulso Bairon Bueno Flores ¿Quién piensa de todo este juego? ¿Quién piensa que va a ganar? Ah, pues yo digo que van a ganar los Azulitos Saludos hasta Dallas, Texas Un poquito nervioso, pero vamos a darle lo mejor lo que podamos y a ver que sale ¿Dónde estamos? ¡Viva! 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 ¡Sí, saludo! ¡Sí, saludo! ¡No se corre! ¡Hola! Aquí estamos Big River Stack Service, uno de nuestros clientes Una hawaiana apoyando a Big River a las primeras a 60 personas a que digan que funciona el anuncio en medios de internet. ¿Se siente más de nosotros? Y Jaffi Flores apoyando al deporte. Bricolines Barrera, todo tipo de evento. Tenemos brincolines de agua, brincolines sencillos, mesas, carpas, inflables, normales. Este 3 y 5 portales. Si juega fijo este güey, es un puro pedo, güey. Personas de diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros venimos desde Houston, Texas. Tenemos gente de Dallas, mucha gente de aquí de Texas. Así que sean todos bienvenidos y disfruten. Para eso se ha hecho este evento. Así que si también desea disfrutar de una bebida refrescante, de esas que marean un poquito, pues diríjase hacia el centro de la cancha. Ahí tenemos Michel Anasco. Algo sabroso. Yo tengo una compañía de construcción, de remodelación. Estoy muy involucrado desde hace 17 años. Entonces, es un negocio, ¿no? Es un buen, ¿cierto? Gracias, adicionales. El negocio que yo tengo es un cambio de aceites. Y el nombre se llama Navarro Twins. La pregunta es, ¿por qué así? Porque tengo una gemela. Nos parecemos muy iguales. Y somos muy comunes. Nos ayudamos siempre. Mi hermano también tiene un negocio de cambio de llantas. Se llama JC Navarro Tire Stop. Está aquí por el High Road. Y ahí lo que necesiten, ahí estamos. Gracias. ¿Estário? ¿Viste? Desde Kansas City, venimos un momento. Nos queda de otra. ¿Qué ha pasado? 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 Buena, Verona. ¿Qué ha pasado? Una modelo. Mañana no trabajamos. Recordamos que estamos disputando ya la final. La gran casal. ¡Lito! Deja. Un momento presente, güey. Un momento presente, güey. ¿Qué ha pasado? Sí. ¡Ya te lo miran! ¡Sí! 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 Este dinosaurio baila ¡Santarquíando en Cabrera! ¡Sí! 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 Me están informando que a todos los que participaron en este fan del evento van a hacerles entrega de un diploma, un reconocimiento. Así que, bueno, gracias. Un diploma de reconocimiento por haber venido. ¡Rancita! Vamos a estar tratando de hacer esto cada mes. Si quieres venir, mándame un mensaje. Trae a tu equipo, ojo, no profesional. Personas que trabajan todos los días, pero el domingo quieren venir a divertirse un rato. ¡Ahí está! Las bebidas en el Razer Negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!